Este año los viajes se han incrementado de una manera increíble con respecto al año pasado, 130%. Y a nuestro país los turistas vienen atraídos por nuestras maravillas culturales como Machu Picchu o Cuelap, por las lindísimas playas que tenemos en el norte y también por nuestra fabulosa gastronomía. Pero está empezando a desarrollarse un rubro interesante, que es el turismo médico, especialmente en el rubro de la medicina estética. El retorno del turismo en todo el mundo está tomando fuerza nuevamente con un rápido crecimiento. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumentaron más del doble, un 130% en enero de 2022, comparado con 2021. Pero conocer nuevos lugares y probar nuevas comidas no son los únicos motivos para tomarse unas vacaciones en otro país. El turismo de salud o turismo médico toma una gran importancia al brindar un abanico de alternativas, como profesionales de la salud muy capacitados, una atención hecha a la medida o tratamientos innovadores y más económicos. Durante todos estos años, más de 20 años que tengo dirigiendo esta clínica, siempre he tenido pacientes que han venido del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes, de Sudamérica también. Pero un gran porcentaje han sido pacientes de Miami, no solamente peruanos, también americanos. La doctora Caliesca Arroyo, directora de Cleanesthetic, decidió exportar el trabajo que ella y su equipo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, abriendo así su primer medical spa en Miami. Un medical spa es un centro de atención de tratamientos médicos estéticos mínimamente invasivos. Por ejemplo, una limpieza facial con aparatología, tratamientos endovenosos, tratamientos de botox, de acido alurónico, plasma rico en plaquetas, peelings, tratamientos que son básicamente dermatológicos, estéticos, que no requieren una cirugía. La búsqueda de estar a la vanguardia de los últimos tratamientos estéticos, enfocados en el realce de la belleza de cada paciente, es uno de los objetivos más importantes. Ya está condicionado, tenemos las licencias y ya podemos brindar un tratamiento pre y posoperatorio a todos nuestros pacientes que vengan de la Florida. La doctora nos cuenta que su motivación viene de familia. Soy hija de un cirujano plástico muy reconocido en el Perú, que es el doctor Iván Arroyo. Quien tiene una clínica muy prestigiosa desde hace más de 40 años. Hace aproximadamente 24 años decidí abrir mi propia clínica, pero especializada en medicina y cirugía estética, que era una especialidad que se complementaba con la cirugía plástica que la realizaba mi padre. Cliniesthetic by Caliesca Arroyo nace gracias al pedido de tratamientos pre y postoperatorios de los pacientes extranjeros, a quienes se les da la opción de realizarse un procedimiento más profundo en nuestro país, alentando así el turismo médico en el Perú. Bueno, hay muchísimas pacientes que han venido de Miami, de Puerto Rico, de Nueva York, de diferentes estados, de Los Ángeles también. Y ellos saben y tienen confianza en los médicos peruanos. Que sabemos que en Estados Unidos hay buenos médicos, pero los costos son muy elevados. Casi es el triple de lo que cuesta acá una cirugía estética. Estados Unidos es el país con más procedimientos en cirugía plástica y tratamientos estéticos, siendo Miami la ciudad que lidera el ranking, junto a Los Ángeles y Nueva York. Durante los últimos años hemos abierto nuevas líneas, tratamientos estéticos innovadores para lo que es el rejuvenecimiento y también para lo que es adelgazamiento. Aparatología moderna, tecnología de la NASA y un sinnúmero de procedimientos que son mínimamente invasivos, que es la especialidad de nuestra clínica. Una nueva oportunidad para que se conozca el talento médico peruano en el extranjero y que se promocione nuestra cultura. Yo pienso que en el Perú hay muchos médicos muy buenos en diferentes especialidades. Somos muy reconocidos a nivel mundial. Así que lo único que nos falta es abrir las puertas al mundo para que nos conozcan. Y es lo que nosotros buscamos, ser los representantes de los médicos peruanos en la Florida y poder también traer pacientes, no solamente para nuestra clínica, sino también para diferentes especialidades acá en el Perú.